¿Qué es Granada Street Kid? El abuso y el abuso del consumo de drogas, estupefacientes de cualquier tipo. Asimismo, esta trabaja en función de captar y ayudar a todos estos adolescentes, proveyéndole alimentación tres veces por día. Se les provee hospedaje los siete días de la semana. Asimismo, se les provee enseñanza técnica en computación inglés, carpintería, joyería o lo que es bisutería artesanal. Y de la misma manera se les intruye en carpintería, construcción y albañilería. Una parte de esto también trabaja en lo que es el área de textiles, donde se trabaja en la elaboración de bolsos artesanales. Prácticamente es eso, es por la nueva vida. El único objetivo es captar a estos jóvenes y sacarlos de ese mundo y hacer los hombres de bien en el futuro. No, 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 por ahora. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!